Amigos de Vértigo Político, seguimos acá en París 2024 y me da mucho gusto platicar en esta ocasión con un mexicano que le está haciendo en grande acá en París, mi querido Nicolás Jiménez Roldán. Así es. Nico, una de esas historias maravillosas. Muchos mexicanos en París, pero tú eres una historia muy particular, mi querido Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contentos de estar aquí, aprovechando los Juegos Olímpicos. Creo que es un buen momento. Nunca más, nunca más ya. No, yo creo que sí, espero que algún día nos tengamos una vez más en París y sobre todo viviendo aquí en París. Así es, así es. Nico, pues la pregunta de cajón y yo sé que has compartido tu historia. ¿Qué te trae a París? ¿Qué me trae? Me trae primeramente una francesa. La verdad es así la historia. Y pues nos conocimos en México, ella me invitó. Y pues me dijo, pues ven, entonces vámonos. Digo, claro que sí, y con mucho gusto. Y ese es uno de los principales motivos que me trae. Que llego a París, por lo cual llego a París. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue ya hace como 34, 35 años. 34, 35 años. Y en ese momento, Nicolás, de tu vida, ya tenías tú un plan, ya tenías proyectado un negocio, ya tenías, tú estabas ya en una posición en la que podías decir, señores, esto estoy haciendo, a esto me estoy dedicando, a ese camino voy. Y de pronto llegó tu pareja y te cambió el rumbo. ¿En qué momento estabas profesional y personalmente hablando? Profesionalmente estaba bien, porque en aquel entonces colaboraba con el CREA, es un organismo que ya no existe en México, que era el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud. Estaba yo en Morelos, me encargaba de la comunicación en Morelos, precisamente, y pues estaba muy bien, la verdad, contentos, yo hacía lo que me gustaba, estar con los chavos de mi edad, ¿no? En aquel entonces, era algo, la verdad, muy padre, muy padre, organizamos muchos eventos, en fin, muchísimas cosas. Pero casualmente llega esta persona, llega esta persona y me mueve todo el tapete, me mueve todos los planes que tenía y pues, ¿qué quieres? Es así, no te imaginas, dejas todo y te vas y vámonos a una otra aventura, ¿no? Algo diferente. Y pues, fue difícil la llegada, no te creas, ¿eh? Porque es dos culturas muy ricas, además, tenemos nuestra cultura mexicana, que es riquísima, y la francesa también. Yo siempre he dicho culturas paralelas, entonces, cuando llegas y te encuentras con otra que no, que aunque es muy rica, hay un choque, pues sí te cuesta trabajo, ¿no? Te cuesta salir, trabajar y sobre todo esa vida con esta persona, con tu pareja, ¿no? Claro. Pero creo que sobrepase toda esta etapa y ahora, yo creo, después de los años, ya tengo varios años y lo más difícil, pues, seguramente los cinco o seis primeros años. Ya después, ya después, empecé casi, casi a... Como pesadillo en el agua, prácticamente. Casi, 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 ¿no? Nico, ¿cuál fue tu primera chamba aquí en París? Ah, pues, mi primera chamba fue cuidar a un niño, precisamente. Ok. Cuidar a un niño de síndrome de Down. Ok. Pero, pues, fue una buena chamba, me gustó, fue otra algo muy diferente a lo que estaba haciendo en México, claro que estaba en comunicación y toda esta parte. Constante, sí. Exacto, pero yo siempre me dije, creo que no es lo mío esto, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? Porque no había de otra, pero tengo que hacer algo. ¿Qué sé hacer? Eso creo yo. Ajá. Pues, un periódico, ¿no? Y entonces, hice un periódico. Ok. Hice un periódico que se llamó París, México, precisamente, y durante diez años lo estuvimos publicando cada mes. Entonces, cada mes hacíamos entrevistas, hacíamos, este... Pues, en aquel entonces no había tanta comunicación como la hay ahorita, ¿no? Ni había Facebook, ni había esas redes sociales. Entonces, durante casi diez años más, un poquito más de diez años, hice esa revista que me permitió también contactar a mucha gente, conocer a mucha gente, estar ya en el mundo, un poquito más en el mundo de la edición y, sobre todo, estar siempre en comunicación con México. Bien, Nicolás, eso es muy interesante. A la parte de todo esto, en lo que te adaptaba, sacas, por supuesto, el tema del periódico. Va teniendo éxito, por lo que entiendo. Pero en un país en donde la cultura laboral también es muy complicada, seguramente, llegando como extranjero, en fin, pues, seguramente el periódico no era la única opción. O sea, habría que buscarle más, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las alternativas que te permitieron a ti mantener un estilo de vida en una ciudad tan importante como París? Entonces, uno de los principales, efectivamente, porque el periodismo, sobre todo, más o menos asociativo, pues, no te dejaba gran cosa, empecé a trabajar con una empresa, con una empresa italiana que importaba café. Que importaba café y yo solamente me encargaba de pagar los seguros de los cafés que llegaban dañados, ¿no? Eso me permitió también tener un trabajo estable y, de alguna forma, me lleva a lo que ahora también estoy haciendo. Pues, son cosas muy ligadas y empecé a meterme en el mundo del comercio, en el mundo de la importación, de exportaciones. Y eso me permite hacer muchas cosas. Bueno, con el periodismo, con la revista, me permitió hacer muchos eventos, como ahora los hago también. Sí. Pero, ese gusanito del comercio me empezó a decir, aquí hay muchas cosas que hacer, faltan muchas cosas mexicanas, no hay muchos platos mexicanos, no hay muchas cosas para comer mexicano. Entonces, dije, bueno, yo creo que por ahí puede haber un caminito, ¿no? Y ahora, pues, digo, un caminito largo que he recorrido y ahora estamos importando productos mexicanos y tenemos una tienda, una tienda que se llama La Esquinita, que empezamos igual trabajando directamente con los restauranteros en un local pequeñito que teníamos de 6 metros cuadrados a raíz del COVID. A raíz del COVID, esto hace un boom. O sea, somos de los pocos, yo creo, que nos benefició el COVID. Y a raíz del COVID empezamos a tener muchos, muchos pedidos por internet, hicimos un sitio internet y esto fue, wow, fue creciendo para arriba. Entonces, de ahí pasamos, nos pasamos a una tienda más grande. Ya no fue suficiente esa tienda, ahora, últimamente nos pasamos a otra, lo doblemente más grande. Entonces, yo creo que la comida mexicana, la gastronomía mexicana tiene mucho auge en Francia y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Digo, hay, no puedo decir que hay cientos de restaurantes, pero cada día hay más restaurantes mexicanos aquí en París. Y sobre todo, muy importante, hechos por dueños mexicanos. Qué bueno, qué bueno. Y eso es un verdadero orgullo, Nicolás. Aprender el idioma, Nico. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso? O por supuesto que tu pareja seguro te ayudó, ¿no? Sí, claro. Esa es una gran ventaja, gran ventaja. Pero una cosa es que estés en la casa y platicando en corto con la pareja y con los amigos, bla, bla. Y otra cosa es que te salgas al mundo, como decimos en México, a darte en, ¿sabes? Donde están los guamazos. ¿Cómo estuvo ese proceso, Nico? Fíjate que cuando estás, yo llegué chavo, ¿no? ¿Qué edad? Llegué a los 22 años más, 23. Entonces, llegas con tu mente más bien muy libre, ¿no? Por decir así. Y fue fácil. Yo creo que en un lapso de seis meses, vivir con una francesa también que te habla francés. Ella me dijo, no te voy a hablar en español, olvídate. Ella habla muy bien español. No te voy a hablar en español, va a ser puro francés. Así que eso, y además, claro, me metí a una escuela a aprender francés. Eso fue, entre la juventud, la escuela y que no te hablen en español, pues, seis meses, siete meses, ocho meses, ya estabas casi, no dominando el idioma, pero ya te permitía hacer muchas cosas. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Dónde estudiaste, Nico? ¿Cuál es tu pasado académico, tu preparación, antes de toda esta aventura maravillosa? Creo que es importante que nuestros amigos les compartas porque hay mexicanos a los que seguramente vas a inspirar, y has inspirado. Cuéntanos ese proceso, tus raíces, tu preparación académica, etcétera. Pero mi preparación académica, bueno, yo soy de Cuauhtla, Morelos. Sí, he estado en el estado de Morelos, esta bella ciudad de Cuauhtla, trato de ir lo más que puedo, ya tengo mi familia, entonces, casi, casi obligado. No, no, la verdad que, claro, hay que ir a visitar siempre a la familia. Sí, claro. Pues, fíjate que yo acabé en una escuela que se llama Ancebetis, me metí después, seguí a la Universidad Autónoma del estado de Morelos, pero, no la acabé. Ok. No la acabé, ¿por qué? Porque en aquel entonces ya tenía mucha chamba, ya estaba en un diario trabajando, o sea, ya estaba el gusanito del diario, de la parte comercial, de la parte de los espectáculos, de todo esto. Entonces, la verdad, yo dije, iba para ingeniero electromecánico, dije, creo que esto no es lo mío. No es lo mío, entonces, la verdad, me puse a hacer periodismo, periodismo y espectáculos. O sea, organizar espectáculos, periodismo, yo creo que era lo más que me gustaba en aquel entonces, y yo creo que sí, porque es lo último, es lo que hago. Sí, es lo que hagas en la actualidad. Exactamente. Y lo haces muy bien. No, gracias. Así que, la verdad, mi parte académica no es así, como que podría ser una referencia para mucha gente, ¿verdad? Pero yo creo que lo que no hay que equivocarse en la vida es hacer lo que no te gusta. Y creo que eso, si hay algo que puedes enseñar es hacer lo que más te gusta y echarle todas las ganas para que esto resulte. Sí, no hay nada como hacer lo que te hace feliz y lo que te saca una sonrisa. Mira, Nico, yo conozco muchas personas que dicen, yo me quiero ir a Europa a vivir, ahí está la calidad de vida. Yo, por supuesto que también lo he pensado. París es un lugar de ensueño, etcétera. Digo, hay quienes tienen esa posibilidad de llegar con muchas ventajas, quizás económicas. Hay quienes no tienen esa posibilidad. ¿Qué le dirías al chavo que se proyecta una vida como la tuya? Una vida en un país de primer mundo. Una vida en una, quizás la ciudad más famosa del mundo. La más visitada del planeta. La que más visitantes tiene, por supuesto, pero al mismo tiempo la que tiene los monumentos quizás más impresionantes del mundo. Digo, Europa se distingue por eso. Pero, ¿qué le dirías a aquel chavo y no tan chavo que se está proyectando a lo mejor en un lugar como estos? ¿Qué le dirías? Pues, ¿qué le podríamos decir a alguien que le gustaría visitar o quedarse a vivir en Europa? Digo, es difícil. Yo creo que no es tan fácil como irse a Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos ya tenemos como un mercado acaparado por los mexicanos. Que ya cuando llegas tú dices, ya, ahí voy directo, no importa, ¿no? Sin embargo, aquí es más difícil porque ese mercado, por decir así, del trabajo a lo informal, lo tienen otras comunidades, ¿no? Entonces, sí, como que es más difícil entrar. Pero yo creo que hay muchas posibilidades de venir ahora actualmente. Hay trabajo, hay trabajo. Sobre todo los que ya tienen una mejor preparación porque Francia necesita de gente preparada. Y hay muchas oportunidades. Venirse a la aventura, quedarse algunos meses, ¿por qué no? Pero yo creo que si alguien se prepara y ya tiene un buen ingeniero, por ejemplo, con doctorado, con maestría, están solicitando mucho en Francia. O sea, ahorita en este momento, de esta forma formal, lo pueden hacer. Y ya después digo, si no, pueden venirse y casarse con una francesa, ¿no? Casarse con un francés, ¿no? Sí. Eso sería, ¿no? Otro camino. Exactamente. Porque, no obstante, se vale, ¿no? Pero fíjate que hay muchos estudiantes mexicanos que se han quedado y que han estudiado y que han tenido sus doctorados o maestrías y que ya se quedan aquí. ¿Por qué? Porque hay una falta de mano de obra de ese nivel que sí hace, que sí. Que sí se necesita. Que sí se necesita. Así que, pues, el caminito más fácil es venirse a estudiar, hacer sus doctorados o maestría y seguro que se quedan porque el gobierno los absorbe inmediatamente. Bien. Bien. ¿Tienes familia ya que has echado raíces aquí, Nico? Claro, claro. Es decir, tus hijos son franceses y los tienes. Entonces, cuéntanos. Sí, claro. Yo tengo dos hijos que más bien son, yo les digo, franco-mexicanos. Ok. Porque desde que llegaron, desde que nacieron, bueno, aquí nacieron, lo primero que hice fue llevarlos al consulado porque automáticamente aquí, bueno, ya son franceses, ¿no? Yo los llevé al consulado y les saqué su pasaporte mexicano. Y cada año los llevaba a México, ahora ya están grandes, los llevaba a México para que se inculcaran nuestras raíces, ¿no? Claro. Y verdaderamente, siempre les hablan español, ellos hablan perfecto español. Les encanta México, ahora ya de grandes con sus parejas, bueno, uno tiene 29 y otro 31, ahora ya con sus parejas, ya se fueron a México, se van a México, uno ya tiene un hijo incluso también, así que ahí vamos. Ya en su abuelo. Exactamente. Así que, digo, orgulloso de transmitirle a tus hijos esa parte mexicana. Y además, desde muy chavitos, como siempre me metí al mundo mexicano, digo, y el france ya estaba, ¿eh? Digo, no, digan, no, que no se quede ahí nada más en el mundo mexicano. No, no. Ellos nacieron casi con México todos los días porque estábamos la revista, El Grito, ahora hacemos otro evento el 5 de mayo. En fin, la verdad, estaban empapados, nacieron con México estando en París. Así que, yo creo que, además son orgullosos, ¿eh? Siempre están, sacan su bandera mexicana, su parte mexicana, pues. Y, ¿no? Orgullosos. Y yo muy contento de ellos también porque. Claro. Porque la verdad me encanta que sigan esa cultura, pues, es parte de su cultura, claro. Y ellos también, muy contentos. Y, y para finalizar, Nico, efectivamente haces eventos. De hecho, yo te conocí porque teníamos la intención de hacer un evento. Bueno, pues, lastimosamente no, 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 no cuajó. Pero, eh, cuéntale a nuestros amigos, ¿cómo le das luz aquí en París a esas fechas tan importantes que tenemos en México? El grito fue uno de los, es uno de los eventos ahora, según la prensa, el más importante de Europa, la verdad. Reunimos entre 2.000, 2.500 personas para el grito, donde el embajador o la embajadora en turno siempre nos hace el honor de asistir y darle el tradicional grito. Y todo, eh, nace porque un día, eh, hay la fiesta de independencia, eh, se hace al mediodía, además de un protocolo muy diplomático, algunos de la comunidad nos invitaban, pero decías, guau, queremos algo más, ¿no? Queremos fiesta, queremos bailar, queremos, y nos quedábamos con las ganas de seguir la fiesta, ¿no? Bueno, como buenos mexicanos, ¿no? Este, entonces dije, bueno, vamos a organizar algo. Y como, ya te digo, ya desde México yo organizaba eventos, dije, pues, vamos a organizar un grito. Y así surge un grito que ya tiene 28 años que lo hacemos, ¿eh? Y donde hemos invitado grupos de todo índole. Este año viene la Sonora Dinamita, el año pasado vino la Sonora Santanera, vivan del mexicano, o sea, tratamos de que sea un evento grande donde la gente salga contenta y pues creo que lo vamos logrando. Digo, y aparte también, esto es la parte asociativa, la parte cultural, y aparte también organizamos exposiciones de pintores mexicanos. Ahora organizamos una en septiembre igualmente, donde invitamos dos mexicanos, uno de Oaxaca y otro de la Ciudad de México, con seis mexicanos pintores que viven aquí. O sea, y cada año estamos haciendo ese tipo de cosas también. Entre otras cosas, la fiesta del 5 de mayo, que tiene cuatro o cinco años, que ya la estamos aquí institucionalizando. Ok. Y vamos también muy bien. Así que hay muchos eventos que hacemos a través de la asociación, donde también apoyamos artistas o ballets folclóricos que vienen y que a veces no tienen para comer, que no tienen dónde quedarse. Nosotros a veces, dependiendo de cuánto y no tengamos en la asociación, los apoyamos con hoteles o con comidas. Y me imagino que el Día de Muertos tampoco pasa desapercibido. Exactamente. Y ahora es otro evento que estamos haciendo, no precisamente porque el Día de Muertos, sino que más bien caen esas fechas, que es el primer festival gastronómico que se llama Sabores de México, donde vienen diez chefs de México. Van a dar talleres, vamos a dar una pequeña muestra, porque es difícil darnos lo que quisiéramos dar de lo que es la gastronomía mexicana actualmente. Este año, en unos meses ya prácticamente. El 1 y el 2 de noviembre. El 1 y 2 de noviembre. Pues caramba, Miquel, Nico, algo más que le quieras compartir a nuestros amigos mexicanos de todo el mundo, qué mensaje les darías, en fin, lo que te nazca del corazón, Nico. Yo creo que lo mejor en esta vida es, como te decía hace rato, que la gente haga lo que le haga feliz. Creo que, y que, y solamente así, yo creo que van a lograr todo lo que se puede lograr en esta vida. Bien, ya te quedas en París para siempre, ¿verdad? Yo creo que sí, digo, al principio yo decía que no, que tenía otras ideas, pero ya después de tantos años creo que París es difícil dejarlo, la verdad. Sí, muy difícil. Mi querido Nicolás Jiménez, te agradezco mucho, es un placer platicar contigo. Historias como la tuya siempre valen la pena compartirlas y ahora lo hacemos con nuestros amigos de Vértigo Político. Amigos, les mandamos un fuerte abrazo, Nicolás, su servidor, Christopher Rivera, que la sigan pasando bien y sigan disfrutando de estos Juegos de París 2024 a través de nuestras diferentes plataformas con la información que vamos generando como estas. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.